Agregue repollo al agua hirviendo y querrá hacer esto todos los días. Así es, amigos. Pongo aquí medio repollo picado en agua hirviendo, voy a mojar el repollo entero en el agua y lo dejo coser de 2 a 3 minutos. Chicos, nuestro repollo ya está precocido, voy a apagar el fuego y pasar al siguiente paso. Ahora, con la ayuda de un colador sacaré todo el agua caliente de nuestro repollo. Voy a dejar escurrir toda el agua caliente de la col, removiendo aquí con esta cuchara. Y ahora voy a buscar agua helada y verterla sobre nuestro repollo para cocinar, ¿de acuerdo? Aquí nuestro repollo ya está en el punto ideal, por lo que necesitamos agregar agua con hielo para que no se siga cocinando. Ahora voy a reservar nuestro repollo al lado. Chicos, ahora voy a poner un poco de aceite de oliva en la misma sartén que cocinamos el repollo. Voy a añadir una cebolla roja cortada en tiras. Esta receta te quedará maravillosa, seguro que te encantará el resultado. Ahora le voy a poner una zanahoria rallada. También le voy a poner un poco de pimiento morrón picado y voy a sofreír muy bien estos ingredientes. Chicos, quiero agradeceros mucho el cariño de todos los que nos seguís y dejáis vuestros comentarios, sois muy importantes para nosotros. Un beso grande y un abrazo especial para cada uno de vosotros. Y aprovecha para dejar abajo el país o ciudad donde nos miras para saber hasta dónde ha llegado nuestra receta. Amigos, ya hemos salteado muy bien nuestros ingredientes y ahora le vamos a agregar el repollo que cocinamos al principio. Ahora solo mézclalo bien. Chicos, primero cocinamos el repollo porque lleva más tiempo cocinar que los otros ingredientes, entonces cocinamos primero el repollo para acelerar el proceso, ¿está bien? Ahora vamos a condimentar nuestra receta para que quede aún más sabrosa. Le voy a agregar una cucharadita de sal, pero la cantidad es a tu gusto. También le voy a poner media cucharadita de pimienta negra, que también es al gusto y si quieres le puedes agregar otros condimentos que te gusten, ¿está bien? Y vamos a mezclarlo muy bien. Chicos, ya terminamos este paso de la receta, voy a apagar el fuego y seguir. Ahora voy a pasar todo a un bol, miren qué rico, el olor es maravilloso. Ahora chicos, voy a terminar nuestra receta agregando algunos ingredientes más, aquí pongo dos tomates cortados en cubitos. También agregaré perejil, pero puedes agregar cebollín o cilantro si lo prefieres. Y también le pondré 200 gramos de queso crema, pero puedes sustituirlo por yogur o mayonesa, lo que más te guste. Ahora solo tienes que mezclar todo muy bien hasta que se agreguen todos los ingredientes a la cuajada. Esta ensalada es muy fácil de hacer y está muy rica. ¿Todo bien? Aquí ya he mezclado todo muy bien y ahora lo voy a llevar a la heladera para que esté bien frío y vamos a probar esta deliciosa receta. Chicos, nuestra ensalada ya está perfecta para servir, la puse en un refractario más bonito y miren qué maravilla de ensalada. Ahora vamos a probar, nuestra ensalada quedó súper colorida, la voy a poner en un plato y esta ensalada es perfecta para complementar nuestro almuerzo o cena. Ahora voy a probar nuestra maravillosa y súper cremosa ensalada y a ver qué tal me queda. Dios mío, esta ensalada fue perfecta.